hola amigos del canal que tal espero que todo bien vamos con otro vídeo en esta fase tan importante que estamos hablando que es la floración ya hablamos de tres microelementos los tres microelementos más importantes para la floración y que tenemos que aplicar sí o sí y nada en este vídeo también quería va a ser un vídeo más o menos rápido porque ya sabemos que esos son los tres microelementos que más va a consumir el aguacate que más va a demandar pero no nos podemos olvidar de los otros microelementos que también son importantes porque ya sabemos como estuvimos hablando que el boro es el boro de zinc son los dos más importantes después podría seguir el manganeso por eso primero hablé del boro del zinc después hablé del manganeso pero no podemos olvidarnos de por ejemplo el hierro él un poquito de cobre todas estas cosas que te lo dan lo el molibdeno muy importante muy importante es importante sabes no podemos olvidarnos de los otros porque un que los requieran en mayor perdón en menor medida también son importantes y se los tenemos que aplicar para para que con todas estas con todos estos nutrientes pues tengamos una mayor floración un mejor amarre del fruto un mejor cuajado y en consecuencia una mejor producción que lo que queremos entonces mi recomendación es no sólo aplica hacer aplicaciones de boro zinc que son las más que tenemos que aplicar yo recomiendo hacer por lo menos tres aplicaciones desde los botones florales repartidas en yo que sea en dos semanas tres aplicaciones foliares de boro zinc hasta que la flor ya abra o sea tenemos un mes y medio casi dos de los primeros botones florales hasta que foliar vía foliar y por la tierra también podemos podemos abonar claro que sí eso desde los primeros botones florales hasta que la flor comienza a abrir pero no podemos olvidarnos de los otros microelementos y era lo que quería compartir en este vídeo antes de nada decir que hay un whatsapp en la hay un número de teléfono para consultas más personalizadas para productos para ver en qué te puedo ayudar todo esto me podéis hablar por whatsapp y la consulta tiene un precio económico ya me preguntáis por ahí por el whatsapp pero es de manera económica y nada podría pues intentaría ayudarlos en lo que yo pueda y también hay un curso de deficiencias nutricionales que también pregúntame por el whatsapp y si sería por un pago pero por un pago económico y si y ahí aprendería hija a ver las deficiencias nutricionales en vuestras hojas de aguacate o sea yo siempre voy a recomendar un análisis foliar porque es más preciso pero si tú ves que se te está quedando una hoja redonda ves que tiene una hoja con quemaduras ves que tal pues ya vas a saber mira esto seguramente le está pasando esto y eso lo vas a aprender en el curso de identificación de deficiencias nutricionales bueno seguimos cualquier cosa me preguntáis por whatsapp qué más estamos hablando del borosín y de la importancia que tienen otros también elementos que no tanto por ejemplo en la en los cítricos en los cítricos claro es que cada 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 cosa tiene su 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 particularidad no cada cada frutal por ejemplo en los cítricos demanda mucho por ejemplo hierro zinc manganeso boro y por ejemplo en el aguacate los tres más que demanda son boro zinc y manganeso pero eso no quiere decir que no que nos olvidemos de por ejemplo del hierro que nos olvidemos por ejemplo del molibdeno entonces qué hacemos pues como estamos viendo este paquete de micro elementos que estoy enseñando aquí en el vídeo pues tenemos que hacer alguna aplicación también de micro elementos en la fase de floración vale eso para que para no olvidarnos de los de los otros elementos como son eso el 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 hierro el cobre el molibdeno que también son importantes y juegan un papel importante en el tema de la de la floración vale entonces acordémonos por o sin manganeso un refuerzo con estos micro elementos ya hemos visto lo compráis por separado por o sin manganeso ya sea forma líquida vienen diferentes o forma pop de polvo y aparte de eso alguna aplicación de micro elementos del paquete este que estamos viendo que te trae todos los micro elementos y con esto quiero decir que no sólo esto nos sirve o sea tenemos que hacer una aplicación de boro zinc más más potente porque cuando tú compras tú compras un por ejemplo un producto de boro compras un producto de zinc aparte viene con más concentración de boro zinc entonces nos hace falta por lo menos de boro zinc y manganeso yo diría que también pero por lo menos boro zinc nos hace falta comprar por separado un producto que sea sólo de boro y otro producto que sea sólo de zinc para tenerlo ya para tus aguacates para siempre para la fase de floración y aparte de eso tenemos que aplicar también estos mix que vienen con micro elementos que te viene boro zinc manganeso molibdeno cobre hierro te vienen estos mix y también tenemos que hacer aplicaciones de estos mix porque también tienen su importancia los micro elementos como el hierro como el molibdeno y el cobre todos estos para la floración entonces es importante quería aclarar esto para que todos los que me tengo escuchando tenga tengamos un buen amarre de fruto un buen cuajado una buena floración y en consecuencia una buena producción bueno espero que te haya servido el vídeo ya sabéis cualquier consulta preguntarme aguas a por precio económico en lo que yo pueda ayudar sería por un pago vía viso y nada compartir los vídeos que ayuda al canal a crecer suscribiros y muchas gracias